El licenciado Audolio Pino Barrios, especialista de educación física de la unidad de gestión educativa local de Chincha, informó ante las cámaras de Central Noticias, los equipos deportivos de las diferentes disciplinas que nos representarán en la etapa regional en la ciudad de Ica, ello dentro de los Juegos Deportivos Escolares 2018, Daniel Peredo Menchola. Bueno, ya se culminó ayer todos los deportes, tanto individuales como colectivos, ya se está, empezó el día de ayer también la etapa regional, ayer ha sido fútbol categoría B, damas y varones, en donde nos ha representado en damas el Colegio Ciro Alegría, y en varones ha ido el Juan C. de Mora. Hoy día están jugando la categoría C, damas y varones también, en damas nos está representando también el Ciro Alegría, y en varones nos está representando el colegio El Carmen, ¿sí? Nuestra Señora El Carmen, y el día de mañana es la categoría A, en donde irán pues el José Pardo de Barreda, en varones, y en damas va a ir la 22.256 San Antonio de Padua. Y así, hasta el día 23, que termina toda la etapa regional, se están yendo todos los deportes, de tal manera que se está cumpliendo con el calendario de participación, esperemos que todos los equipos, tantos individuales como colectivos, nos traigan como siempre logros para Chincha y Cuna de Campeones. Profesor, ¿cómo ha visto el nivel competitivo de los dos equipos ya en etapa regional, que a veces puede ser muy dura? Sí, bastante aceptable, ha habido una jornada bastante amplia, hemos tenido cerca de 20 días de competencias, de tal manera que creo que se ha afianzado bastante todos los equipos para poder plasmar en sí la competitividad y dejarnos en alto pues en esta etapa regional. Vuelvo a repetir, también las otras provincias se están preparando, se han preparado en forma muy fuerte para esta competencia, porque sabemos que la macro regional este año es en Lima, y en Lima pues es bastante competencia, sobre todo porque hay adecores, hay campeonatos todo el año y va a ser una lucha muy, muy, muy fuerte también en la macro regional. ¿Qué nos puede decir sobre algunos equipos, tal vez de básquet, la disciplina de básquet, cómo nos encontramos ahí? En básquet, pues sí, somos potencia a nivel regional. De hecho, ayer ha sido la final donde ha clasificado en la categoría A, el San Vicente, damas y varones, el colegio Santa María ha campeonado en la categoría B y C, damas y varones, y sabemos que a nivel nacional se puede decir el colegio Santa María en la categoría B y C es bastante fuerte, ellos se están proyectando a una final nacional. El año pasado por unos casos puntos quedamos fuera ante el local Arequipa, sabemos que la altura siempre influye, de tal manera que en los deportes colectivos no nos fue tan bien. Esperemos que en Lima, que estamos en el llano, esta vez tengamos mayor oportunidad y lograr resultados importantes, como se han venido dando en años anteriores. ¿Cómo están haciendo, profesor, los equipos con el tema logístico para poder solventar sus gastos, alimentación, traslado? Bueno, ahorita el Ministerio ha brindado un presupuesto un poco bajo, de tal manera que se les está brindando allá por parte del ADREL sus rehidratantes, sus almuerzos, porque la competencia dura solamente un día, de tal manera que los pasajes son soltados por las propias instituciones educativas, de ida y de retorno. Se ha hablado con la empresa Soyuz, que nos está colaborando y dejando los pasajes a todos los deportistas y profesores que vayan a ICA, con pasaje de 5 soles de ida y 5 soles de retorno. Entonces, de esa manera creo que estamos contribuyendo en algo, ya que la austeridad ahorita a nivel nacional impide que el presupuesto se logre dar para que los chicos tengan todas las comodidades. ¿El apoyo de los padres de familia es importante también? Sí, los padres sabemos que es un pilar muy fundamental. Detrás de un buen deportista hay un buen padre, y detrás de un padre también hay un docente que trabaja y se esfuerza. La felicitación es el caso a todos los profesores de educación física, que a pesar de la lluvia, del clima, de los contratiempos, aprovechando sus horas libres en forma de tracurricular, laboran y trabajan con estos jóvenes deportistas para poder lograr cosas importantes, y que se nos olvides que la provincia de Chincha de tener deportistas que no dejen alto a nivel local, regional o nacional.